Por fin, estamos en la casualidad de este proyecto de la Comisión que está en la ciudad de la Comisión porque sabemos que todo el mundo va a ver las multinacionales, de los termos milímetros, de los que hay que seguir apostando estas ideas liberales, para eso han sido un proyecto de comunidad que viene de turba a este gobierno. Entonces para eso es que tenemos que luchar, y para eso es que tenemos que irnos la lucha por la Comisión de Vida Santiago de Vendorado. No se van a hacer de los recientes días, de los individuos que no se están abandonados. Es una lucha porque se lleven adelante todos los proyectos alternativos que respeten la vida, que respeten los humanos, que respeten la naturaleza y que respeten sobre todo los lugares de crisis y soberanía. No sé si a vos compañeros más que la servicio de la palabra están en el próximo día. Nuestro simpleismo es privilegiado. Gracias. 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 Gracias.